¡Chispapalooza! ¡Reciban a la nueva gran leyenda musical del mundo! ¡Felma! 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 ¡Auch! ¿No había paja más suave? ¡Nadie en el mundo quiere oír música de un simple pony de granja! ¡Alto ahí! Otis, dime qué te recuerdo. ¿Un pony con una gran masa comestible que le sale del cerebro? Otis, sé más creativo. Creo que deberías ir a verte a un espejo. Soy un unicornio. ¡Soy un unicornio! ¡Miren! ¡Es un unicornio! ¡Les dije que eran reales! ¿Puedes lanzar rayos láser? ¿De qué color es tu sangre? ¿Puedes hacer algo mágico? Uh... ¿Sí? ¿Puedo cantar? ¡Cantanos! Una nueva emoción Una buena sensación Es perfecto Un deseo que no va a acabar Solo mira, tú eres como una bolita con patas de algodón de azúcar. Ok. ¡Firma conmigo! Yo podría hacerte la mayor estrella del planeta, Telma. ¿Vas a dejar que piensen que eres un unicornio real y ya? Por fin nuestra música tiene una oportunidad. Cuidado, Nicky, porque estás por ser reemplazada por... ¡Ya vete y encuentra todos los secretitos de ese unicornio! ¡Tú lo sientes, mamita! Dijeron que no lo lograríamos porque no parecemos estrellas. Todos se darán cuenta de lo que eres en realidad. ¡Ay, no! No me importa cómo te veas, Telma, si cantan de corazón. ¡Ságan de mi escenario! No tienes que fingir ser otra cosa. Por fin soy especial. Eras especial antes de tener eso encima, Telma. ¡Apenas empezamos! ¡Tu fuego real! ¡Tu fuego real! El corazón es elстраcio real! ¡Ay bebé!